Mi salud, lo principal es que no están construyendo su ordenamiento, ¿me entiendes? Entonces, yo lo que quiero dar es que, por ejemplo, a mí quien me ayudó a que mi hijo pudiera ingresar a ese centro, se llama Eber Kanka, un hombre que me ha ayudado incluso hasta para llegar yo a ese centro a ver a mi hijo, y le mandarlo a participar para que me haya ayudado a la nación. Pero nunca se ha dado cuenta en jactarse de decir, yo tengo a Ricardo Mayor, yo lo metí aquí, yo le hago aquí, todo lo ha hecho con prudencia, gracias a Dios. Claro, que la gente se tiene que dar cuenta, pero él no se ha valido. Sí, no se ha valido. ¿Qué pasa con él? Entonces, pues que Rosel lo dice, nosotros hemos hecho, yo he hecho esto, he hecho esto, no, y no es así. Y él, ¿quién ha apoyado a mi hijo en segundo lugar, ¿verdad? Que primero fue Eberké, 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 Eberké. Y el segundo se llama Carlos Mario Pérez. Doctor Carlos Mario Pérez. Y yo espero que le empiegue como sentir ya... Lo que me tiene incómoda es... que él piensa que se lo va a llevar para México. a mi hijo le ha dicho que ya lógicamente que la planta es la que nace, pero que él ya tiene la presa agarrada como dice, entonces ahora él ha dado de institución, de institución, porque mi hijo lo ha publicado, viviendo para picar, que yo no sé hasta dónde va a pedir y hasta dónde no va a pedir, pero mi hijo pues en realidad lo que más necesita es un apoyo también moral, y él solo ofreceró visitar, un día que llegó a firmar un documento, que le firmara Ricardo y no sé de qué, y el otro día que llevó una ayuda que mandó el señor Soleyman que él pidió, no sé de cuánto ni cómo, pero no conocen la capacidad que no dice, no, 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 yo para nada, ¿Qué es lo que está solicitando el caso? 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 ¿Qué es lo que está solicitando el caso?